le dije que iba a hablar del sorteo de un celular que hago en mi canal de youtube y como cada promesa es una deuda ahora les voy a explicar en qué consiste este que pueden ver acá es mi canal de youtube principal aquí ustedes se pueden abonar o pueden debajo de un vídeo comprar un super gracias hay siete niveles de abonamiento y siete niveles de super gracias además este domingo va a partir una premiere y pueden comprar siete niveles de super chat o de stickers yo voy a sortear a los que por primero se van a abonar y al plan más costoso un celular este celular que les voy a mandar es este una y pro efe 183 yo se lo mando a quien se abone a mi canal al plan más costoso al que puede acceder no el primero o el segundo los otros siete entonces si quieren que yo les regale un celular este celular se abonen a mi canal de youtube santenchan que ustedes van a reconocer por este logo y este banner acá los demás los otros 11 no son mi canal principal son mis canales secundarios a los que no se puede dar regalos ni abonarse pero si ustedes dan un buen regalo a este canal de youtube santenchan o se abonan yo en diez meses voy a sortear al primero que se haya abonado en diez o doce meses este celular acá pero si la donación o el abono es muy alto yo el celular se lo mando de inmediato así que no se olviden santenchan es mi canal de youtube y acá ven el vídeo para los no inscritos y el banner memoricen todo esto que van a ganar este celular si se abonan se los voy a mandar de regalo este celular a ver si se ve acá mejor porque yo estoy vestido de negro en fondo negro y bueno la próxima vez tendré que sacar una foto con el canal en blanco pero bueno ustedes vean acá de que estamos hablando de este celular si se abonan a mi canal gracias por todo y de todo y nos vemos a la próxima que extendí mucho el paso selfie y pesa una enormidad bueno buen viernes buen fin de semana gracias por seguirme acá gracias por seguirme en mis canales de youtube santenchan gracias por seguirme en instagram gracias por seguirme chao